Na 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 Mamé's lady dejaste para yo bien calapiado Yangti he cagado Te voy a dar diez pesos sino limpias Con diez guiseunos pesos Se hace poco Dice que hace mucho diez pesos Si Pues bien ¿Y qué quede bin kim de BAA Ay que buena esta mí salchichita Tan jugosa y enate sabón Nooo acaso me que pese salchichita Si dice Sa gita Un me da Roz No, D hope Lo No, seine De behavioral Are you right? Unas el video massacra Toma, Abiga, 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 que me morí Era una roma ¿Eh? 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 Ven, cojino, llame rico en la que tienes quítere en tu celular, pero nunca te vi usándolo, dime para qué no tienes instalado el cojino, dime lo es o te acusó cojínos Pero tú y tú no tienes ensalado y tú no te veo usándolo. Eh, quedas perdonados, bye. Y tú, me ando muriendo. Porque, ok. Tengo cholo. Que haga la edema de conversación. Apesar de la que de la ciudad de México. Y cuando hago suena. Está potente y me encanta mi pelo. Qué lindo pelo. Un poco de agua. ¡Ajuda! ¡Necad! ¿Qué pasó? ¡Necadio! ¡Ay, ahora estoy chido! ¡Aven! ¡Te haga voy a la sala! ¡Sompe la esquina! ¡Combie la otra! ¡Suscríbete al canal!